Y ahora lo que voy a hacer es a duplicar esta página del video 2. Le vamos a dar clic aquí en estos tres botones. Le vamos a dar clic luego aquí donde dice duplicar. Y tenemos aquí, tenemos que ir leyendo donde diga copy. Ahí es donde tenemos que ir y editar. ¿Cómo se edita? De la misma forma que editamos el video 2. Vamos a los tres puntos que aparecen aquí en la parte derecha del video o de la página. Le damos clic aquí en configuraciones. Le colocamos video 3. Y acá también le colocamos video 3 en el título. Y en la dirección URL también reemplazamos por video 3. Le damos clic en guardar. Y ya tenemos la página del video 3 lista para ser editada. Bueno, lo que voy a hacer es a cambiarle la imagen que tenemos en la parte superior. La voy a reemplazar por el video 3. Como representación gráfica. Luego le doy clic en guardar. Y ya tenemos aquí la identificación del video 3. Ahora sí me puedo ir a editar la página. Y hay que esperar un poco a que cargue. Listo. Listo. Entonces nuevamente vemos aquí efectivamente que esté en el video 3. En esta parte de aquí. Y luego hacemos doble clic sobre el texto para editarlo. Ah, me dice eliminar, cancelar. Creo que le di muy rápido. Dame un momento mientras lo edito. Aquí ponemos la clase 3 está disponible. Y luego voy a hacer lo mismo. Voy a reemplazar aquí la imagen del video 3 que está en blanco y negro. Lo voy a reemplazar por una a color. Le doy clic en el lápiz para editar la imagen. Cuando me cambie aquí a imagen voy a configuraciones generales. Y luego le doy aquí en cambiar imagen. Este está demorando un poco más de lo normal. En cargar. Hay que tener a veces un poquito de paciencia. Listo. Y bueno, vamos a reemplazar aquí por la imagen del video 3. Le damos clic en guardar. Ya la tenemos lista. Y ahora, ¿qué cambiamos? Igual que en todas las demás. Como hemos duplicado esta página. Esta sería la página del video 3. Entonces, vamos a cambiar el enlace igual en esta parte de aquí. Y luego vamos en la parte izquierda. Vamos hasta donde dice ancla. Y buscamos la página del video 3. Ok. Luego bajamos un poco y le damos clic en seleccionar. Y de esta forma pues también nos va a llevar hacia este video. Listo. Luego, aquí le cambiamos el nombre al título por video 3. Y acá tenemos que cambiarle también el nombre del video 3. Vamos a ir hasta donde tenemos nuestra guía. Y acá le vamos a colocar la solución definitiva. La solución definitiva. Muy bien. De esta forma seguimos avanzando. Y bueno, lo demás queda todo igual. Igual pues queremos que compartan este video 3. La solución definitiva. Aunque siempre los va a llevar a compartir la página de la landing page. Porque por allí tienen que entrar las personas y registrarse al embudo. Y los comentarios obviamente después de ver el video 3. Van a venir y comentar. Listo.